En este video te enseñaré el método definitivo para convertirse en Super Saiyajin, así que quédate porque en este video repasaremos la técnica que usan Goku y sus amigos para convertirse en Saiyajin y desbloquear todo su poder, lo que vas a ver a continuación es un tutorial que te explicará como puedes acceder al estado de Super Saiyajin. La serie de Dragon Ball nos contaba la historia de unos alienígenas que podían transformarse en Super Saiyajin, pero nos mintieron porque el Super Saiyajin no es exclusivamente de esta raza, sino que todos los seres humanos del universo de diferentes planetas, siempre y cuando sean humanos podrán transformarse en Super Saiyajin, porque este es un poder universal, es un estado al que los más avanzados logran acceder. Claro que la serie le modificó algunas cosas a la transformación de Super Saiyajin y puso cosas de ciencia ficción, la palabra Super Saiyajin en realidad significa estado superior perfecto, ya que en este estado habremos accedido al primer paquete de todos los infinitos poderes del universo. Ahora si continuemos con el tutorial. Saludos amigos que bueno que ya están aquí en unos momentos más me voy a estar transformando en Super Saiyajin para mostrarles que esto si se puede lograr, que esto si se puede hacer, pero antes vamos a ver la teoría de cómo es que nosotros podemos lograrnos transformarnos en Super Saiyajin. Para esto primero tengo que explicarte que para movernos, para correr, para levantarnos de nuestra cama, para hacer múltiples actividades que toda la gente hace, se necesita energía. Y bueno esa energía se encuentra al interior del centro de nuestro pecho, esa energía se distribuye para poder mover los brazos, para poder pensar, para muchísimas cosas se distribuye esa energía. Pero lo que vamos a hacer aquí para poder transformarnos en Super Saiyajin, justamente vamos a tener que expulsar toda nuestra energía y concentrarla, primero que nada concentrar nuestra energía en un solo punto. O sea como les explico, esta energía se exparse por todo nuestro cuerpo para caminar, para poder hablar, para hacer muchísimas actividades, pero nosotros vamos a tener que tener nuestra energía concentrada en un solo punto del cuerpo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues simplemente tal como lo hacía Goku en la serie, expulsando todo nuestro poder. Entonces, vamos a ver, al principio ahorita que yo me transformé en Super Saiyajin, el primer cambio que van a poder ver es que mi voz se va a hacer más gruesa, más aguda, y luego se irán viendo los cambios. Ese es el cambio principal, su voz se les va a hacer más gruesa, ¿sí? Voy a empezar con la transformación. 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 Amén. 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 Amén.